Y ahora en una performance que se llama See you in hell, se llama Román Valadez. Como en los cuentos que las dos nos inventábamos, apareció un chico y cambió todo. Se llama Román y existe, pero también yo lo inventé. Hay que hacer algo. Sí, pero ¿qué viste? ¿Así como chica o como yo? Como tú, tú y como chica. Román, hola, soy yo. Te estaba esperando. ¿Y si fuera chico? ¿Cómo chico? Qué rarita, ¿eh? Lo que sigue fue rápido. ¡Órale, pinche gato! ¡Dame las llaves, pinche nace! Él conseguiría el bocho de Tulio y ella se haría expulsar. ¡Maru! ¡Que me larga! ¡Ustedes no me larga! ¡No me larga! Ese era el plan. Dos chicos desaparecen. Y eso ya es una aventura. El carajo, pinche Román. Ahora sí la hizo buena, ¿eh? ¿Dónde estará escondida? ¡Guau! ¡Qué maravilla! Estamos como en la playa. Mejor... Aquí no hay gente chingando. Sí. Bueno, papá. ¿Qué pasó, Román? ¡Papá, soy un pendejo! ¡Papá, Maru se está muriendo! ¡Chocamos, perdón! Román le habló a su papá. Le inventó una historia ridícula. ¡Papá, no fue mi culpa! ¡No fue mi culpa! Me sentí más viva. Sentí no estar sola. Imagínate que hubiera un botón. Que si aprietas desapareciera todo. ¿Lo apretarías? ¿Todo? Sí, todo a la verga. Creo que no. Yo sí. ¿Piensas qué vamos a hacer si nos agarra? Y no separarnos. Caiga quien caiga. No se pierde. 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 ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? Ahora, plástico, antes, corazón. Si hubieras conocido a alguien como yo, antes de que todo pasara, pues como que serías más o menos normal, ¿no? La verdad, no sé. Herman. ¿Qué? ¿Me quieres? Claro que sí.